Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien, acá me encuentro con mi sobrina Gabriela que los quiere saludar y porque queremos darles muchas gracias a Dios por lo que ha hecho en este año, he podido conocer personas maravillosas que con sus mensajes y sus imágenes que envían cada día, cada noche, a nuestro computador, a nuestra página, nos sentimos muy felices de poder responderles con un consejo de corazón para sus vidas que tal vez muchas veces lo han tomado y lo han hecho realidad. Me siento feliz porque ustedes han confiado en nosotros, en nuestra familia, porque ustedes nos aman a pesar de que estamos detrás de una pantalla, han confiado y han esperado ese mensaje cada día que nosotros les podemos dar con amor y con la palabra de Dios. La verdad me siento muy feliz porque este año, a pesar de que han pasado momentos difíciles, también han pasado cosas maravillosas. He podido conocer personas que han marcado mi corazón, han marcado la mente de mi familia. Hemos tenido testimonios impactantes y estamos muy agradecidos con Dios porque ya está finalizando este año, lo estamos finalizando con victoria, con alegría, con amor y con una reunión familiar. Entonces, si tú también estás agradecido con Dios, yo quiero que en este momento cerremos nuestros ojitos y vamos a agradecerle porque Él ha sido bueno y nunca nos abandona. Así que vamos a hacer la siguiente oración en señal de que tenemos un corazón agradecido y lleno de amor porque Él está con nosotros. Amén. Vamos a hablar acá. Papito Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque este año ya pronto va a finalizar. Viene el próximo año 2015 que vendrán nuevos retos, nuevas alegrías para nuestras vidas y te amamos Señor Jesús. Gracias por las personas que me has permitido conocer a mi familia y a mí, Señor. Yo te pido que los bendigas, Padre Celestial, en cualquier lugar del mundo donde se encuentre. Hoy queremos agradecerte por ellos, por sus familias y queremos desearles una feliz Navidad, que la pasen súper bonito, Dios. Gracias porque sabemos que Tú los acompañas y que Tú les solucinas cada problema que ellos tengan, Señor Jesús. En el nombre del Padre, Señor, yo quiero bendecirlos y agradecerte porque ellos han llegado a mi vida. En el nombre de Jesús, Amén y Amén. También quiero agradecerles porque están allí siempre presentes con cada sonrisa que me sacan en las tardes, en la mañana, en la noche. Pero primeramente quiero agradecerles a nuestro Dios porque mi familia está con nosotros, porque mi familia me ha apoyado siempre. Por mis hermanos, por mis hermanas que siempre han estado conmigo, por mis sobrinos, porque son el mejor regalo que Dios me ha podido dar y me siento de verdad muy feliz por lo que Dios hizo este año y muchas gracias de verdad, queridos amigos de todas las redes sociales. Gracias porque los amo, los amo con el amor de Dios y siempre estaban en mis oraciones. Entonces, que tengan unas felices fiestas. De verdad, los deseamos con todo nuestro corazón y declaro en el nombre de Jesús que cada problema, cada circunstancia que estés pasando en este momento será solucionado porque Él está contigo en esta Navidad y en todas las Navidades que vienen. Entonces, Dios les bendiga grandemente. Gracias. Chao. ¿Qué tienes que decir para ellos? Mira la cámara. Mira, mira. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Dios los bendiga. Chao. Mira. Chao. Vean, manda un beso. Manda un beso. Gracias. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias. Gracias.